Hola, amigos de Kinder. Hoy vamos a hablar de la escuela sin la tecnología moderna. El sacapuntas eléctrico y el sacapuntas manual nos permiten sacar punta a los lápices de manera segura y rápida. Si no hubiera sacapuntas, ¿qué haríamos? Bueno, los estudiantes no podrían sacarle punta a los lápices porque sería peligroso. Habría que usar un cuchillo de bolsillo. En la pizarra inteligente, mi maestro muestra información que hay en el Internet. Si no hubiera pizarra inteligentes, ¿qué haríamos? Mi maestro tendría que escribir todo lo que nos quería enseñar en un pizarrón y esto tomaría mucho tiempo. Los estudiantes pueden buscar información en una tableta. Si no hubiera tabletas, ¿qué haríamos? Los estudiantes tuvieran que buscar la información en un catálogo de tarjetas y esto tomaría bastante tiempo. Mi maestra prepara las pruebas en la computadora. Si no hubiera computadoras, ¿qué haríamos? Mi maestra tendría que preparar las pruebas en una máquina de escribir. Y vale que esto duraría mucho, mucho, mucho tiempo. En la escuela utilizan un intercomunicador para decir los anuncios de la escuela. Si no hubiera intercomunicadores, ¿qué haríamos? Otras personas vendrían a la clase a decir los anuncios de la escuela. Imagínate que entraría la principal a cada clase a tener que decirnos los anuncios. Esto también tomaría bastante tiempo. Estas son las diferentes formas que usamos la tecnología en la escuela. Espero que aprendiste algo y muchas gracias por escucharnos. ¡Hasta luego!